qué tal amigos cómo están los amigos de siempre antonio león estamos con un nuevo vídeo de y fútbol 2023 back opening epic spain o epic españa como lo quieran llamar 2010 pero antes de empezar con este vídeo amigos no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido en el canal así que vamos a ver los jugadores tenemos a iniesta de 86 ahí está tenemos a llave alonso de 83 fernando torres de 82 vamos a ver si podemos sacar tanto iniesta como fernando torres vamos a comenzar con el tiro gratis el amigo juan sacó a la primera no una y un epic no qué suerte y voy a decir icono bueno no es lo vamos a saltar nos tocó diego costa vamos con el siguiente vamos con el siguiente amigos a nana nana estamos con mala suerte reira ustedes saben cuando aparece un épico las luces son amarillas y verdes ya saben ustedes nada y tenemos a soma siguiente vamos a ver y tenemos a el sarabi siguiente amigos vamos a grabar vamos a grabar ver siguiente amigos muy épico y tenemos a below vamos con el siguiente no es no es y tenemos a wey siguiente amigos no hay y tenemos a andré malayo vamos con el siguiente vamos con el siguiente Kudibaly vamos con el siguiente no tenemos épico y tenemos a Tarkovsky vamos con el siguiente y señores se vino el primer épico vamos a ver quién es y es señor no el que menos quería me va a tocar me va a tocar sacar a los dos ahora siempre me ocurre lo mismo siempre que el que menos quiero me sale primero y ahora me toca pues sacar a los dos me toca sacar a los dos ahora me toca me toca me toca me toca me toca ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señores! ¡Suscríbete! Vamos a ver... ¿Será Iniesta? ¿Será Fernando Torres? Lo sabremos... ¿Es Iniesta? ¡No! ¡Fernando Torres, señores! ¡El Niño Torres! ¡Ahí está! ¡El Niño Torres! Ahora sí, vamos por Iniesta... ¡Vamos con el siguiente, amigos! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡He bumleme! ¡No hay! ¡No hay! ¡Suναidades! ¡Sean, iban! ¡Comero Marte! ¡Suscríbete! ¡No hay! Gracias por ver el video. 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 Un gran abrazo para cada uno de ustedes y fútbol nos une. Nos vemos en el próximo video.